Por medio de este corrido Dulce Yesenia es un hombre, va a atrojir sus apellidos Desde hace meses el cáncer, valiente lo ha combatido Y no se da por vencida, ayúdala Dios te pido Ella nació el mes de abril, en el año 83 Alegra y trabajadora, siempre la podían ver Luchando por sus pequeños, y por sus padres también Sonriendo les dice a todos, pronto vamos a juntarnos Para ser un reventón, y amanecernos bailando Desde mis primos, los giles, mis amigos y hermanos Tu padre, Bodio Castro, vive con toda su fe Por ella daría la vida, tu madre, Lupita Gil Oh Virgen de Guadalupe, ayúdala a vivir Todos están al pendiente, de esta madre jovencita Rogando en sus oraciones, hoy que se encuentre enfermita Ella sigue pa' delante, Yesenia nunca se agüita Que si tú nunca te venzas, sigue luchando con fe Y Dios te manda esta prueba, Él solo sabe por qué Agárrate de su mano, y siempre confía en Él Ya con esta me despido, mando un saludo hasta el valle Y a todos los enfermitos, en todos los hospitales Y al igual que esta muchacha, deseamos que pronto sane Que no te vayas, no te vayas, no te vayas Gracias por ver el video